señores pero new york está perdido entre washington heights el bronze y brooklyn parece que están compitiendo cuál va a ser más violento al final del año señora le voy a contar esta historia la historia de jackie billini o jacqueline villini ahí en washington heights en pleno centro del corazón de la comunidad dominicana en manhattan y también en el mismo centro cerca de la 181 ahí el domingo eso fue la 185 y san nicolás le voy a contar esa otra historia con un joven de 33 años pero vamos primero con jackie billini 57 años esa señora iba con su paseando su perrito por harbridge park es un parque era temprano me parece que no eran ni la como como las 6 y 30 de la tarde eso fue el viernes el día de la tormenta y en nueva york ella iba también con un sobrino y su perrito no un perrito un perro y vino ese tipo un rambo acabó con ellos dos y no conforme con eso también al perrito a las 6 y 30 de la tarde washington heights en una área de parque ahí no qué sucede el sospechoso principal de un joven muy violento de acuerdo a los vídeos que se pueden apreciar que vive en el tercer el piso del mismo edificio que ella vive porque porque ya existe un vídeo donde en abril de este año el joven parece que ellos tuvieron alguna discusión eso esta gente que viven cuando se vive en edificio complicado porque si uno pone una música arriba le molesta el de abajo si alguien el de abajo el de arriba porque todo viven junto al mismo al lado uno del otro lado el otro abajo uno y arriba otro y cada vez que alguien pisa es un problema el joven trató de entrar a la casa el vecino de ella de su casa eso fue en abril por eso digo que está siendo señalado como el principal sospechoso de manera violenta trató de abrir la puerta y eran como 45 dentro de la casa y no permitieron que el joven entrara con un martillo dicho sea de paso de tiro un martillazo y se lo casi se lo parqué a una señora que estaba ayudando a ella cerrar la puerta para que no entrara porque si él entraba con ese martillo mire ahí no iba a quedar uno y el joven fue fue detenido en aquel entonces en abril y tuvo que enfrentar varios cargos no sabemos si él está afuera no sabemos realmente pero dicen que podría marchar desde ahí porque porque parece ser que a ella la persiguieron la estaban acechando que saliera a tal hora salía a las seis y media con el perrito a pasearlo y esto hay que vamos a aprovechar juntos más de ocho retirar y aquí crispín pero eso no es fácil en nueva york te dejan tranquilo y el día que tú menos cree te echan mano pueden pasar veces décadas y te echan mano esa gente trabajan tranquilo y callado entonces ella también dicen que posiblemente porque ya aquí ya trabajaba para el sistema judicial de una corte en el bronce me parece que ella era era analista no se trabajaba como analista para el sistema judicial del bronce y puede ser que provenga de algo algo relacionado a algún caso que ellos hayan tenido ahí también no sabemos a la que ese problema se solucione porque fueron dos vidas y el perrito nueva york señores ese washington high se está yo le digo que con un chaleco usted tiene que ir para allá esto pasó en la 185 ahora esto que le voy a este caso que le voy a hablar me parece que fue el domingo en la noche el domingo en la noche venía un joven parece no sé si era delivery de 33 años no hay mucha información de ese caso una 185 y san nicolás o lo que son del alto manhattan conocen la área y porque ahora está haciendo muy moda y necesidad también andar con esos escuros con esa pasolita es a ese tipo de uno le llaman motora y no sé si fue que le rozó a un agente o le arribasó a un carro algo ahí entraron en discusión el carro se le paró alante entrarán en discusión se fueron a la trompa hoy esa vaina porque parece que el otro le rozó digo yo entonces la persona que venía en el carro en el asiento del pasajero se desmontó del carro y adivinen sacó una ya ustedes saben hay pobres muchachos que andaban en la pasolita el lío ni siquiera era con él el lío ni siquiera era con él fíjense cómo es que está la cosa ya en nueva york fíjense cómo que está cualquier arracaba que escupe sexto anda en el asiento de un pasajero con una cuarenta y cinco milímetro ay mi madre yo te digo cuídese mire esa área triestatal no está fácil ese nueva york no está fácil cuídense mucho ya nos respetan la hora ya fíjense el caso de orden ha venido ya en el bronce también el señor de 80 años y ahora todo el mundo encapuchado y una vaina porque como pusieron de moda eso deberían de promover una ley estatal federal lo que sea que a todo aquel que vean ahora ya no digo que hay que respetar los derechos de cada quien no mentira hay que respetarla si usted anda en la calle con una vaina que nada más se le ve los ojitos esto es seguridad nacional mi hermano usted no puede andar así porque usted puede hacer cualquier cosa como va a ser ahora andan como si fueran estos cantantes como andaba anuel y bullying y esa vaina que andan con una vaina fue un grama se le ven los ojitos el que anda así en la calle si usted se encuentra con una vaina así a las 12 de la noche usted sabe que no es nada bueno porque ya no estamos en esa vaina que está usando la macarilla y la cosa cuando usted ve que se le va a hacer con una gente de que con que la más se le ven los cositos mire recoja los ojitos porque se ponen una cosa así que se cubren toda más se le ven los ojitos ni respira ni respirar bien puede todo el que la policía vea con esa vaina agárrelo y métalo preso usted no puede andar así y punto ya lo máximo que se pueda permitir una mascarilla que nada más le cubra eso pero no así y con la mascarilla ellos hacían muchísimas cosas porque se cubrían aquí se ponían una gorra y después se ponían el jury es de la cosa esta que vaya el gorrito y es lo mismo quien lo conoce y se ponen unos lentes también no ya eso deben de prohibir esa vaina ya fue nadie van de la calle como eso lo mismo hacen en nuestro país donde quiera usted ve que van y hacen los atracos y se ponen una mascarilla uno carajito que estos muchachos jóvenes no hay quien le haga por una vaina de esa a no para hallar tracas ellos se la ponen de una vez fin la gorrita el jury problemas resueltos y cuando usted es dueño de un negocio de una bodega una vaina de si usted ve que le entraron estos muchachos jóvenes y que así con una cosa de esa mente esas tigre no se cuidan eso porque va a ser algo malo a todo el que vean en la calle con cosas llévense los presos sospechosos porque por sospechos prohibido usted no puede andar en la calle con una vaina pero que muchas veces lo que hacen es que se lo ponen al momento que ellos van a hacer su su cosa gracias a mí siempre a un solo clic de distancia esto es nuestro podcast de metaverso facebook william de jesús y también invitándole siempre a que se suscriban en nuestro canal de la competencia youtube como william de jesús que ahí tenemos más vídeos que aquí feliz martes